Y bienvenidos a nuestro ciclo en torno a la Revolución Mexicana. En estos festejos que, como decimos, los veníamos preparando desde el 2007. Entonces, cuando nos dicen que qué estamos haciendo, bueno, mejor, qué hemos estado haciendo desde el 2007. Y en este primer semestre lo hemos dedicado a que los investigadores más reconocidos nos hablen sobre sus investigaciones en torno al fenómeno de la Revolución Mexicana, un fenómeno ahora quizá menos celebrado que la independencia. La independencia como que nos atrae más o, en fin, depende a quién. Bueno, yo quiero presentarles a la doctora Cano, que creo que es la primera vez que estás con nosotros en la conferencia. Y la doctora Cano pertenece al Colegio de México, al Centro de Estudios Sociológicos, es doctor en Historia y tiene dos publicaciones muy interesantes. Una que, la cito, es el título, se llamaba Elena Arizmendi, que está publicada por Tusquets, que ya está por salir, ¿verdad? La semana entrante ya está en librerías. Y otro que se llama Género, Poder y Política en el México Postrevolucionario, que está publicado por el Fondo de Cultura Económica, donde es coautora. Su título de la conferencia que va a impartir ahora, Disputas de Género en la Revolución Mexicana, la vida íntima, perdón, la íntima felicidad del Coronel Robles. Es un tema muy polémico, de una vez les digo, ¿eh? Muy polémico, pero, bueno, yo cuando tuve oportunidad de hablar contigo sobre el tema, pues la verdad a mí me fascinó. Y yo dije, nos tiene que hablar de este tema tan interesante, apasionante, diría yo, que seguramente le van a hacer muchas preguntas posteriormente. Y, bueno, pues no me queda más que darte la palabra y agradecerte que estés con nosotros. También va a salir en el programa de Discutamos México. Yo creo que dentro de unos dos meses saldrás, o un mes y medio. De Revolución yo creo que es dentro de un mes, y de mujeres es como de todos los meses. Como de todos los meses. Que ya ven que son programas que han estado pasando. El mío ya pasó, sí, el mío ya pasó. Digo, ¿perdón? Pues pasa los lunes, miércoles y viernes en el Canal 11, martes, jueves y sábados en el Canal 22. Pero luego también sé que pasa en el Canal 2, en las 12 de la noche y luego por radio. O sea, está muy difundido, ¿eh? Y si no, entren a la página de internet del Bicentenario y ahí también lo pueden ver. Todos los programas. Bueno, pues bienvenida Gabriela, te escuchamos con mucho interés. Y pues le damos un recibimiento muy caluroso. Gracias. Buenos días, les agradezco mucho su asistencia a esta plática. Esto que les voy a presentar ahora es el resultado de una investigación en proceso, de la que el año que entra estaré publicando un libro, si bien algunos avances ya se han dado a conocer. Bueno, sin más preámbulos, más que realmente agradecerle al doctor Manuel Ramos la invitación a poder estar esta mañana con ustedes. Voy a empezar a platicar sobre esto que titulo La Íntima Felicidad del Coronel Robles. Esta historia trata de la transgeneración radical y permanente de una joven de origen rural ocurrida durante la Revolución Mexicana. A partir de su incorporación a la guerra civil, Amelio Robles, quien antes se llamó Amelia Robles, se construyó a sí mismo una imagen corporal masculina y adoptó una identidad social y subjetiva de varón que gozó aceptación entre sus compañeros de armas. Además, aunque por algunos momentos fue víctima de ciertas agresiones físicas y verbales, Amelio Robles tuvo el respeto de los guerrilleros zapatistas de su región y por sus méritos en campaña, ostentó el grado de coronel en el Ejército Popular de Emiliano Zapata. Muchos años después, en 1976, durante el gobierno de Luis Echeverría, Robles recibió de la Secretaría de la Defensa Nacional, la máxima autoridad militar del país, la condecoración de veterano masculino de la Revolución. No recibió el beneficio de una pensión económica, pero tuvo la satisfacción, esa íntima felicidad de que su participación en la etapa armada se le hiciera a Amelio Robles en masculino. El certificado de veteranía y los documentos que Robles presentó a la CDN se expidieron todos en masculino, incluidas las cartas de recomendación de los gobernadores de Guerrero y Morelos, quienes estaban al tanto de su peculiar identidad. Este es un documento del Archivo de la Defensa. El relato que les voy a platicar hoy se desenvuelve en dos planos. El primero se refiere a la construcción de la identidad y la imagen corporal masculina de Robles. La masculinidad de Robles ocurrió en medio de la violencia de la guerra, donde Robles se condujo con la valentía y el arrojo indispensables en el campo de batalla y que son cualidades culturalmente identificadas como masculinas. La transgeneración se consolida en el periodo postrevolucionario, ya terminada la guerra, cuando Robles vivió dedicado al trabajo de campo y estuvo activo en sociabilidades políticas locales de tipo corporativo. Logró ser una persona bien integrada a su comunidad y hasta donó el terreno donde se estableció la escuela primaria del pueblo que lleva su nombre. Yo pienso que esta primera parte del relato de Robles en que se esculpió a sí mismo la identidad y el cuerpo deseada mediante los recursos culturales a su alcance en un poblado rural a principios del siglo XX. Esos recursos incluían la pose, el gesto, el atuendo, la fotografía de estudio y algunos conceptos de la sexología de principios del siglo que se divulgaban en México a través de la prensa. El segundo plano de la investigación concierne a las distintas percepciones de la identidad de género de Robles y a mí esto en lo personal es lo que me parece más importante porque yo soy de la idea que todas las identidades de género sean identidades masculinas, sean identidades femeninas o sean identidades transgénero, como este caso, son igualmente respetables. Por eso, si bien se trata de una historia de vida muy interesante, no me gusta la idea de poner a Robles bajo el reflector, bajo el microscopio o en el centro de una pista de circo, sino que lo que más me interesa es ver las reacciones de la sociedad frente a Robles. Este es el segundo plano de la investigación que realmente es fascinante, incluso más que la historia personal de Robles. Su eficaz masculinidad llamó la atención de documentalistas y productores culturales que registraron y narraron su versión de la historia y de la identidad de Robles a través de distintos médicos, crónica periodística, fotografía documental, música popular, novela, cine y hasta danza moderna. Las recreaciones de la historia de Robles son una especie de prueba roshash que habla más de las ansiedades en torno al género y a la nación de los creadores de la personalidad histórica de Robles. El antiguo zapatista vivió siempre al margen de los espacios de la producción cultural y artística postrevolucionaria. Probablemente ni siquiera se llegó a enterar de la mayor parte de las obras que en su nombre exaltaban el nacionalismo postrevolucionario al tiempo que reivindicaban la contribución de las mujeres a la historia y a la sociedad. En esta segunda parte del análisis, el argumento, la idea central es que las concepciones esencialistas de la identidad de género, de lo que es ser hombre y de lo que es ser mujer, son partes de los discursos nacionalistas del siglo XX. La terminología actual, de hoy, de principios del siglo XXI, clasificaría a Melio Robles como una persona transgénero. Esta es una forma de identificación subjetiva que lleva a la adopción de la apariencia corporal y del papel social del género asignado al sexo opuesto. Es consecuencia de un irresistible rechazo a la anatomía corporal del nacimiento. Se trata de personas que de plano no se sienten a gusto con el cuerpo con el que nacieron y por eso recurren, acuden a múltiples procedimientos para cambiar su anatomía corporal. Distingo a la transgeneración de la transexualidad o transexualismo, término que se refiere al cambio de identidad de género mediante la utilización de tecnologías que alteran de manera permanente la anatomía y la fisiología de las personas y que incluyen desde intervenciones quirúrgicas, a veces muy radicales, y la utilización de tratamientos de terapias hormonales. Estas tecnologías se utilizaron desde los años de la Guerra Fría, desde mediados del siglo XX y la personalidad más célebre fue Christian Jorgensen, un soldado del ejército estadounidense que se convirtió en una explosiva rubia cinematográfica en 1952 mediante una exitosa y publicitada intervención quirúrgica. Las personas con identidad transgénero a veces son vistas como símbolos positivos de una transgresión de las normas sociales, pero con mayor frecuencia sus construcciones identitarias se perciben de una manera negativa, como manifestaciones inauténticas de códigos culturales de géneros que refuerzan los estereotipos conservadores de lo masculino y lo femenino. Sin embargo, yo soy de la opinión que los procesos de transgeneración no deben verse como impugnaciones o como afirmaciones propositivas de una postura de género, sino son nada más un modo de ser, un modo de sentirse, una manera tan legítima como cualquiera otra de articular una manera de estar en el mundo, utilizando desde luego los recursos culturales al alcance y dentro de los debates culturales en torno al significado y las representaciones de lo masculino y lo femenino. En el caso de Robles, que ya voy a volver a hablar de Amelio Robles porque ustedes van a decir, bueno, esto se llamaba la íntima felicidad del coronel Robles, ¿cuándo vamos con Robles? Ya vamos. Dicho proceso está entramado en los conflictos sociales, las tensiones entre lo rural y lo urbano y la circulación transnacional de conceptos de la sexiología y de la construcción de la memoria de la Revolución Mexicana. Debo decir que distingo la eficaz y perdurable transgeneración de Amelio Robles, de lo que yo gusto llamar el travestismo estratégico, es decir, la adopción de vestimenta masculina para hacerse pasar por hombre al que algunas mujeres recurrieron durante el movimiento armado, ya sea con el propósito de protegerse de la violencia sexual de la guerra o con el fin de participar en actividades militares y ser reconocidas como soldados y no como soldaderas, aquellas mujeres rurales que desde las guerras nacionalistas del siglo XIX marchaban en la retaguardia de los ejércitos haciéndose cargo del abasto de las tropas y de la atención a enfermos, en ocasiones desempeñando labores de mensajería y contrabando de armas y víveres y sólo excepcionalmente empuñaban las armas. Es posible que semejantes consideraciones prácticas estuvieran presentes en Amelio Robles, pero yo pienso que tanto su travestismo como su radical cambio de identidad sexual no obedecen a una necesidad pragmática de protección y reconocimiento militar, sino que son fruto de un deseo vital profundo, constitutivo de su identidad, un deseo de negar su anatomía corporal de nacimiento y masculinizarse de manera radical. Robles al centro con la chamarra de lana. Robles, desde luego, es el señor que está de pantalones. Al término de la guerra civil y estando ya retirado del ejército, Amelio Robles conservó tanto su imagen corporal como su identificación subjetiva y su personalidad social masculina, a diferencia de aquellas mujeres transvestidas que, concluida la etapa armada de la Revolución, volvieron a vestir faldas y a desempeñar papeles sociales y familiares femeninos. Ángela Jiménez. Ángela Jiménez, durante la etapa armada de la Revolución, también se vistió de hombre, portó pantalones y echó bala, igual que Rosa Bobadilla. Rosa Bobadilla, compañera, coronela zapatista de Cuautla, que fue activa especialmente en el Estado de México. El coronel Robles encarna el ideal del soldado revolucionario, macho, es valiente y arrojado, tiene capacidad de responder de manera inmediata y violenta a las agresiones, maneja con maestría las armas y los caballos y sostiene relaciones sentimentales con mujeres, reproduciendo la polaridad de género, de roles femenino y masculino. Lo paradójico del caso es que la condición transgénero de Amelio Robles pone en entredicho la naturalidad atribuida a las asignaciones sociales de género y cuestiona en particular los ideales machistas que Amelio Robles necesitó emular a toda costa para sostener su masculinidad. Así, la historia de Robles, a un mismo tiempo, subvierte y fortalece las normas culturales de género. Esa tensión es uno de los ejes interpretativos centrales de esta investigación. Por cierto, un adelanto de esta investigación ya se puede encontrar en el libro Género, Poder y Política en el México Revolucionario del Fondo de Cultura Económica. El reconocimiento oficial de Robles como veterano de la Revolución se vincula con la glorificación de las cualidades de violencia y alarde de fuerza de los héroes revolucionarios, Francisco Villa y Emiliano Zapata, en el discurso conmemorativo de la Revolución Mexicana. Por cierto, la exaltación de las cualidades viriles de los revolucionarios, tanto en la memoria popular como en el discurso oficial, refuerza la definición masculina del ciudadano que prevaleció en México durante buena parte del siglo XX. Mi idea central es que Robles construyó su identidad de género mediante un uso creativo de la pose, el vestuario, las bolsas y los bolsillos. O sea, siempre usaba camisas con bolsillos, con dos bolsas. El vestuario, la fotografía, la prensa y los medios de comunicación modernos que supo, Camelio Robles, supo aprovechar muy bien a su favor. Los retratos de estudio fueron captados por fotógrafos profesionales, sin embargo, deben considerarse, desde mi punto de vista, como autorretratos en los que el sujeto impuso en la foto su imagen corporal deseada, con o sin la complicidad del profesional de la lente. Todos ustedes se recordarán que antes uno iba a tomarse la foto de domingo a un retrato, a un estudio, y en el retrato de estudio hay escenografías, a veces había mantas con paisajes dibujados, generalmente emulaban. Veo muchas caras que me dicen que sí, cuando tengo oportunidad de platicar esto con chicos que apenas están empezando la universidad, me dicen, ¿qué es eso de un estudio fotográfico? Bueno, había los famosos telones que generalmente tenían imágenes de casas con columnas muy elegantes, con una escalinata. En esta imagen está muy deteriorada, lamentablemente, y no se alcanza a ver bien el detalle del fondo, pero sí es un telón, es un telón de estudio, lo mismo que la mesita. Robles aquí se está transformando en dos sentidos, se está presentando, se está armando su escultura cultural, su escultura corporal masculina, por un lado, y por otro lado se está presentando con un hombre urbano, cuando él era un hombre de campo. Aquí es todo un dandy con esa corbatita de moña. La mesita, obviamente, también es parte del estudio, no está en su casa, desde luego. Es la típica… o sea, en el retrato de estudio uno se viste, se vestía de domingo, porque creo que ya más que para las bodas hay retratos de estudio. Uno se vestía con su mejor traje de domingo para ir a fotografiarse a un escenario que lo presentara a uno como uno quería, en una casa elegante, no en la casa donde uno vivía, para presentarse al gusto propio. Eso es lo que yo argumento que hizo Robles con sus primeros retratos de estudios. El propósito de los retratos de estudio era fijar y legitimar una identidad social distinguida mediante el uso de elementos decorativos, como el telón de fondo, el mobiliario y otros objetos considerados signos de elegancia y distinción social. La validación de la identidad de Robles fue posible, en parte, por la aceptación de las cualidades masculinas mostradas en la guerra, pero al mismo tiempo, la divulgación de algunos conceptos sociológicos de principios de siglo también contribuyeron en su medida al afianzamiento de su identidad transgénero. Es decir, por un lado, Robles tenía sus retratos, los ponía en su casa y se los regalaba a su familia, a sus allegados, y así se iba convenciendo y convenciendo a los demás de que él realmente era ese señor. También tuvieron importancia, decía yo, los conceptos sociológicos de principios de siglo, especialmente el concepto de inversión sexual, inventado por, en inglés, Havelock Elix, que alcanzó una enorme circulación transnacional en el periodo de entreguerras. Un reportaje sobre Robles, publicado en un periódico mexicano de circulación nacional, presenta una visión compasiva de la masculinidad de Robles a partir del concepto de inversión sexual, que implica que la identidad transgénero es un hecho de la naturaleza y no una falla moral del sujeto. Al mismo tiempo, los elementos sensacionalistas de esa nota que se publicó en el Universal dieron a Robles una celebridad que legitimó su peculiar identidad transgénica. Por algo, Robles conservó durante toda su vida el recorte de periódico del reportaje que contaba su historia en las filas del zapatismo. A diferencia de aquellos análisis que ponen el acento en el poder del científico y del fotógrafo para definir al sujeto, mi enfoque destaca la capacidad de sujetos como Robles para crear imágenes de sí mismos, aún sin tener el control de la cámara y para aprovechar la popularidad de la sexología para validar su identidad masculina en un contexto súper virilizado como lo era el de la posrevolución. La segunda parte de la historia cuenta lo siguiente. Por su eficacia y perdurabilidad, o pese a ella, la transgeneración de Robles fue objeto de una dura y exitosa impugnación emprendida a partir de una visión esencialista de la diferencia de los sexos. Tal impugnación se manifestó en obras sobre la Revolución Mexicana que desde una lógica de polarización de los géneros exaltan la figura de la coronela feminizada como un complemento del héroe revolucionario macho. La figura de la coronela feminizada y de la delita que todos conocemos es consecuencia desde luego de una comprensible necesidad de reconocer lo que debería de ser obvio, que las mujeres son sujetos históricos capaces de hacer contribuciones significativas a la vida cívica y a todos los aspectos de la historia. Ese afán reivindicativo atribuye cualidades fijas a las categorías de mujer y hombre y generalmente no puede reconocer la plasticidad de las construcciones de género ni las expresiones identitarias trans, transgénero, como la de Robles, que se vuelven entonces invisibles. Las paradojas de esta conceptualización que ve a las identidades de género como hechos inamovibles de la naturaleza, se apresan con claridad en una crónica de Gertrude Duby, exiliada en México durante la Segunda Guerra Mundial, quien llevó a cabo una investigación periodística sobre la participación de las mujeres de la Revolución Mexicana en los años 40. Duby estaba interesada en conocer a las mujeres que habían luchado con Emiliano Zapata. Ella era comunista, había tenido una trayectoria en la oposición al fascismo y al nazismo, y es otra historia muy interesante que otro día les platico, la cosa que llegó a exiliada en México en 1942. Recorrió la zona zapatista, hizo muchas entrevistas, y alguien le dijo, no, pues vaya a ver a Robles. Durante la entrevista, Duby se dirigió a Robles en todo momento en masculino, como lo hacían todos en su pueblo y en su familia. Pero en sus escritos, Duby siempre se refirió a la coronela Robles en femenino. Robles con las bolsas. Esa fotografía la tomó Gertrude Duby, y en sus apuntes de campo, en su diario de campo, decía, la coronela Amelia Robles, me va a perdonar que la trate de mujer, ella honra con su valor, inteligencia y laboriosidad al sexo femenino. Para Gertrude Duby, la masculinidad de Robles no era una expresión identitaria legítima o auténtica, sino un recurso pragmático, una estrategia para enfrentar las restricciones sociales impuestas a las mujeres, escribe Duby. En un siglo en el que todavía la mujer es relegada a un segundo término por su sexo y en el que no cuentan sus capacidades, viviendo en un pueblo apartado de la carretera, entiendo que la coronela Amelia Robles viva, trabaje y ayude a su gente en traje de hombre y actuando como tal. Les decía yo al principio de la charla que lo que me parece más interesante que la historia individual, que la biografía particular de Robles, son las percepciones que hay de Robles, como la de Gertrude Duby, que hizo varias tomas fotográficas y escribió sus notas de campo sobre la visita con Robles. A los ojos de la exiliada, Robles encarna un ideal de emancipación femenina en donde hombres y mujeres comparten las responsabilidades públicas y las mujeres no se dedican exclusivamente al hogar, sino que participan en la vida social sin desentenderse de sus responsabilidades domésticas. Duby ve en la coronela una expresión del espíritu justiciero de la Revolución Zapatista y admira el liderazgo que ejerce en su comunidad, pasando por alto, que si Robles logra lo que Robles logra, es porque forma parte de las redes sociales corporativas y de las asociaciones locales de Guerrero. sus compañeros en el ejército zapatista, que después fueron ocupando cargos y puestos y poder en los gobiernos locales, pues le dieron todo el apoyo a Robles. ¿Por qué le dieron el apoyo a Robles? Porque eran muy progresistas. Yo creo que no tanto es eso, sino porque Robles se la jugó con todos en la guerra. Compartir el horror de la batalla, ver a los compañeros caídos, ver el sufrimiento de la matanza, con estas de las conmemoraciones, como que se nos olvida que tanto la independencia como la revolución no fueron pura retórica, sino que fueron muerte, mutilados, desolación, compañeros que se le mueren a uno en los brazos. Y yo creo que estas experiencias forjaron unos lazos muy importantes de amistad y de complicidad entre Robles y otros zapatistas. Otros zapatistas que se fueron luego incorporando al sistema corporativo de la postrevolución mexicana, a las grandes centrales vecinas, a las asociaciones locales de ganaderos, a los partidos políticos locales y le fueron dando la oportunidad de seguir ahí con la identidad masculina que habían conocido en la guerra y que don Amedio había sido muy buen compañero de armas. Robles está de pie y es una foto muy bonita porque en la mesa se ve la cámara, una de las cámaras de Gertrude Duby. A la luz de fotografías como estas, era imposible negar del todo la masculinidad de Robles. Si bien Duby describe los vestidos de hombre, el pelo corto, la voluntad de ser tratada como hombre de Robles, Duby se las ingenia para encontrar rasgos femeninos en su aspecto, que matizan su masculinidad y que incluyen, y ya empieza una cita textual, una voz melodiosa y una inclinación doméstica que se manifiesta en la hospitalidad y buena comida que Robles le prodigió a su visitante durante su estancia. Como sucede en otras obras que dan visibilidad a la participación de las mujeres en los procesos históricos, Duby atribuye una coherencia y un sentido único a la actividad de las mujeres en la facción zapatista de la Revolución Mexicana. No contempla que el movimiento armado pudiera tener significados diversos para sus protagonistas, tanto hombres como mujeres, ni reconoce que, a pesar de su impulso destructivo, la guerra también pudo hacer posible la expresión de realidades inocultables del deseo. La frase es de Carlos Monsiváis, debo de darle su crédito. Incluidos el deseo marginal y silenciado de ser hombre de Amelio Robles, quien seguramente no hubiera perdonado a Duby por tratarla de mujer en sus escritos. Por ser representativas, hoy en día menciono solamente las crónicas y las fotos de Gertrude Tudy sobre Robles, pero he identificado coronelas feminizadas que explícita o indirectamente aluden a Robles en distintas producciones culturales postrevolucionarias. Esto es un grabado local, lo hizo Alberto Beltrán, y esta es la coronela Amelia Robles, que si se percatan está montada en una silla de mujer, de lado. Jamás, eso jamás sucedió. Pero Robles, desde muy joven, era un… sabía cabalgar muy bien, era un extraordinario jinete, hacía cabriolas, o sea, eso jamás sucedió, jamás tuvo la… Bueno, a lo mejor la trenza sí la vimos en la primera foto, de joven, de muy joven. Pero bueno, aquí están sus estrellitas, ustedes no ven, ahí están sus estrellitas de coronela. Este es un grabado local. También tenemos el caso de la danza contemporánea nacionalista, la coronela de la coreógrafo estadounidense, Waldín, la novela La Negra, Angustias de Francisco Rojas González, que yo estoy convencida de que está inspirada en Robles, y la película del mismo nombre, dirigida por Matilde Landet. Esta es una toma de… un estilo de la película. Tanto el ballet de Waldín, que se llamó La Coronela, como la película de Landeta, tienen una intención feminista de reivindicar a las mujeres revolucionarias, mientras que la obra de Rojas González se propone en particular exaltar la herencia afro-mexicana como elemento constitutivo del mestizaje. Y es María Elena Márquez, y para que pareciera afro-mexicana, pues la maquillaron. Al mismo tiempo, el escritor recurre a teorías freudianas para explicar la identidad de la coronela como un complejo de masculinidad. Las teorías de los complejos psicológicos cobraron auge a mediados del siglo, especialmente entre círculos académicos, intelectuales y filosóficos. Fue muy famosa la teoría del complejo de inferioridad del mexicano, por ejemplo, que Samuel Ramos propuso como modelo de explicación de la identidad nacional en su obra El perfil del hombre y la cultura en México. Paralelamente, cobró auge eso del complejo de masculinidad de las mujeres. La más reciente negación de la masculinidad de Amelio Robles se expresa en un pequeño museo dedicado en femenino a la coronela Amelia Robles y que fue inaugurado en su poblado a mediados de los años 80 bajo el impulso del feminismo del último tercio del siglo XX. Esta foto no es del museo, nada más la coloqué ahí porque me gusta mucho y porque desde su momento nos habla del interés mediático que tuvo Robles. Esta es una fotografía, no está realmente identificada, es muy conocida la fotografía porque está en las colecciones de Casa Sola, pero aquí quizá el fotógrafo, quizá el que le imprimió la primera vez, quien más le interesó es la figura de la coronela que, como ven, tiene una crucecita y está luciendo todas sus medallas. La crucecita, si ven la crucecita que está… No podría marcar con el mouse si yo fuera experta en la computadora, pero eso no creo que se pueda. Ya vimos la crucecita. Solo hablando un poco del interés mediático, eso probablemente lo marcó sobre el negativo cuando se iba a imprimir la foto y la foto, el que está al lado de Robles es el general Adrián Castrejón, que llegó a ser gobernador de Guerrero. Fue gobernador de Guerrero, un gobernador agrarista durante la época de Cárdenas y fue uno de los que dio mayor protección a Robles. Bueno, esta la… ahí está. Ay, mira, que era muy fácil, ¿verdad? Era muy fácil, pero así nada más con el mouse. Aquí está la crucecita, que es lo que más interesante me parece, porque aquí hubo un periodista, un editor de periódicos que dijo vamos aquí a publicar esta foto, no por todos los demás, no por el general Castrejón de ninguna manera, que era realmente el jefe de este cuerpo, sino por la coronela. Más que evidente, la diferencia entre la coronela, entre el coronel, yo creo que aquí está en una etapa de transición, y las mujeres que están en las filas de atrás. Pero bueno, ya casi terminamos, por eso puse esta foto hasta casi el final. Ya casi terminamos y ya casi terminamos. La más reciente negación de la masculinidad de Robles se expresa en el pequeño museo dedicado en femenino a la coronela Robles, y que fue inaugurado a mediados de los años 80, bajo el impulso del feminismo del último tercio del siglo XX. Al igual que Gertrude Duby, en los años 40, el museo comunitario de los 80 volvió invisible la transgeneración de Robles. Así, quien en vida logró ser reconocido como hombre en su entorno social y familiar, y aún por las más altas autoridades militares del país, al morirse convirtió en un símbolo de esa abstracción que es la mujer revolucionaria. Se impuso entonces una concepción que, en su comprensible afán de dar una necesaria valoración a los logros y derechos de las mujeres, pasó por alto la eficaz masculinización de Amelio Robles, así como el hecho de que había sido distinguido por la Secretaría de la Defensa Nacional como veterano de la Revolución, y que todo el mundo se dirigía a él en masculino. Y si no se dirigía… Un señor dijo en una entrevista, no, yo sí le hablaba de hombre porque si no sacaba la pistola. Así, el Catrín de Pueblo, que portó orgulloso un arma de fuego, lució un cuerpo viril con desparpajo e hizo alarde de machismo y valentía como guerrillero y como soldado al servicio del Ejército Mexicano, terminó dando el nombre de Coronel Amelio Robles al pequeño museo de su pueblo natal, mientras que al mismo tiempo la escuela primaria se llama a Coronel Amelio Robles. ¿Por qué la escuela se llama Coronel Amelio Robles? Porque esa escuela se levanta sobre los terrenos que don Amelio donó al pueblo. Entonces, la escuela todavía se hizo en vida y pues le pusieron su nombre como él quería. Así, la batalla más ardua que el Coronel Robles libró, no se dio a campo travies, no tuvo olor a pólvora ni requirió empeñar las armas de la ideología agrarista de la Revolución Mexicana. Fue una batalla cultural, una lucha silenciosa y lenta, cuya gran victoria fue convertirse en varón, negando su anatomía corporal de mujer. Amelio Robles se esculpió a sí mismo el cuerpo deseado y llevó vida de hombre durante 70 de los 94 años que duró su existencia, 70 años en los que actuó y sintió como hombre y se ajustó a pautas de conducta masculinas. Ataviado de uniforme militar, de saco y corbata, o simplemente de canzón de mante y chamarra de lana a la usanza campesina, Amelio lució un cuerpo cuya virilidad muchas personas reconocieron. A su muerte corrió el rumor que en sus últimos momentos, Amelio Robles solicitó ser enterrado con ropa de mujer, negando así… No le creen, ¿verdad? Yo tampoco creo el rumor. Negando, eso me dicen en el pueblo, negando así la masculinidad que sostuvo a lo largo de su vida, a veces a punta de pistola. Prevaleció el afán de normalizar su identidad de género y la lápida en el panteón dice, aquí yacen los restos de la coronela zapatista. A mi ver, ese epitafio contradice la íntima felicidad de Amelio Robles, es sentirse, mostrarse y saberse hombre. La historia de Amelio Robles que aquí les platiqué es desde luego un caso límite. No pensemos de ninguna manera que es lo común, ni siquiera lo representativo. Pero yo, ¿por qué me he pasado tantos años de mi vida investigando esta historia, dirán ustedes? Porque yo soy de la idea de que un caso límite como este puede iluminar asuntos hasta ahora ignorados por la historiografía canónica del México moderno. Uno de ellos es la dimensión de género en la Revolución Mexicana, específicamente la masculinidad, la masculinidad entendida como códigos culturales, no como una naturaleza inmutable. Otros temas que he podido explorar a través de la historia de don Amelio son los usos de la fotografía en la creación de imágenes corporales deseadas. Como ven, en esta foto Robles está más o menos de la misma edad que en el retrato de estudio, donde se ve como un dandy con su corbatita. Ahí es otra operación de rural a urbano, gracias a la magia del retrato fotográfico en un estudio. En fin, el caso de Robles abona la caracterización de la etapa armada de la Revolución Mexicana como un proceso que desde luego acentuó la jerarquía de género y la violencia sexual hacia las mujeres. Porque si Robles pudo salir adelante fue precisamente porque era el más macho de los machos. En el campo de batalla, ellas fueran las mujeres un codiciado botín al alcance de los soldados que gozaban de una relativa impunidad sexual debido al desorden social, a los desplazamientos de las tropas y a los riesgos y a las pasaciones exacerbadas de la guerra. Sin embargo, en medio de la deshumanización y de la violencia de las Fuerzas Armadas, la fiesta de las balas también derribó pudores y prohibiciones. Al menos así ocurrió en el caso de Amelio Robles, quien desde su juventud mostró predilección por actividades masculinas como el manejo de armas y caballos, pero se transgenerizó sólo a partir de su incorporación a las Fuerzas Guerrilleras del Sur comandadas por Emiliano Zapata. Esto, como les comentaba, es una parte de un libro que abarca otros temas, pero bueno, quería compartir con ustedes esto desde ahora y saber qué piensan, qué preguntas tienen. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!